Bienvenidos señores estudiantes de realidad nacional y ambiental estudiaremos el tema estabilidad democrática y crisis de la democracia en el ecuador importante señalamos que todo está hecho en un periodo histórico que abarca desde 1979 a 1996 se inicia este periodo con Jaime Roldós Aguilera y culmina con la presidencia de Sixto Durán Ballén Jaime Roldós Aguilera es el primer gobierno democrático desde 1960 recordemos que históricamente el país estuvo gobernados por militares por dictaduras militares y este gobierno inicia este importante periodo con un plan nacional de desarrollo propuso la carta de conducta en donde participan Venezuela, Colombia y Perú con el principio de la justicia universal en materia de derechos humanos señalando que la protección de los derechos humanos estaba por encima del principio de no intervención en este gobierno también se afronta el conflicto bélico con el Perú normalmente llamada la guerra de Paquilla el 24 de mayo de 1981 muere en un accidente aéreo viajando a la provincia de Loja Alcantón Zapotillo Osvaldo Hurtado que era vicepresidente fue nombrado por el congreso y se empeñó en liberar el discurso político del populismo tuvo éxito en varias huelgas que fueron lideradas por los trabajadores afrontó la crisis económica de la caída de los precios del petróleo y efectos del fenómeno del niño sucretizó la deuda privada por la cual él tuvo también muchos ecuatorianos estudiosos tanto de la economía y políticos que estuvieron en contra de esta política que optó Osvaldo Hurtado Larrea también fue el primer presidente en concurrir a una asamblea general de la ONU el gobierno de León Fébrez Cordero que también tuvo estabilidad digamos democrática culminó con su periodo por donde él continúa su obra, sus ofertas una obra pública y lucha contra el narcotráfico gana las elecciones con el lema populista pan, techo y empleo su estilo de gobierno es el autoritario implacable exterminio con los terroristas persecución a los jóvenes revolucionarios que se llamaban al faro vive el carajo y también afronta el secuestro por parte de la base de Taurá pensamos que los militares son los que dan cierto margen de estabilidad esta revuelta fue liderada por Fran Vargas Paso el gobierno de Rodrigo Borja se destaca por el respeto a la constitución y normalidad democrática mejoró las relaciones entre Ecuador y Perú pidiendo el arbitraje papal e invitando al presidente peruano a visitar el país también hay una recuperación de la reserva monetaria y detuvo la escala inflacionaria es importante decir que es inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o sea las cosas se van encareciendo todos los días un día cuesta un precio mañana pero siempre a un precio con dirección a que suba este valor inicial el sexto Durán Ballén es otro presidente que demuestra mucho respeto a la democracia y a los derechos humanos hay libertad de prensa gobernó con políticas neoliberales y sujetas a los lineamientos del fondo monetario internacional afrontó la disitución de alberto de ají por parte de la corte y también este gobierno afrontó un otro conflicto bélico con el Perú en 1995 lo recordamos a Sixto con su frase célebre ni un paso atrás en la guerra del cenepa también hemos resumido cuáles son los aspectos relevantes de este periodo importante afianciamiento de la democracia las fuerzas armadas respaldan la sucesión constitucional se debilitan los partidos tradicionales liberar y conservador y se fortalece otros partidos políticos también tenemos otros aspectos como que se comienza a digamos a sentir un subdesarrollo por también el crecimiento de la deuda externa un incremento de la inflación la caída de los precios del petróleo y aquí hemos resumido con los dos conflictos bélicos que hubieron durante este periodo en 1981 y 1995 la inestabilidad política y democrática se inicia con el gobierno de Abdalá Bucarán y realmente observamos nosotros que este gobierno apenas dura seis meses no cierto y su campaña hizo mención a tres objetivos claros un ajuste económico tajante y coherente vivienda y la paz con el perú fabián alarcón es el que después de derrocado Abdalá Bucarán el congreso le nombra independientemente que había una vice vicepresidenta rosalía arteaga sin embargo el congreso decide nombrar como sucesor al presidente del congreso que en ese tiempo era fabián alarcón este gobierno también enfrenta una crisis institucional y enfrentó las consecuencias del fenómeno climático del niño el gobierno de Jamil Maguad alcanza aspectos también que eran esperados por todos los ecuatorianos una firma de tratado de paz con el perú sin embargo tenemos como aspecto negativo el feriado bancario que se originó el 8 de marzo de 1999 la quiebra del sistema financiero establecimiento sin tratado previo de la base militar de manta de los estados unidos se dolariza el país el 9 de enero del 2000 y fue derrocado por una efímera junta de salvación nacional liderada por lucio gutiérrez antonio barcas y carlos olorzano el gobierno de gustavo noboa tenía que asumir frente a la destitución de lucio gutiérrez también este ofrece un refundar el país y sin embargo realiza aspectos que también los toma la historia como el contrato a la construcción del oleoducto privado de crudos pesados renegocia la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos brady declarada por mawad bien y así lo más creo que lo más importante con lo que recordamos este periodo es la migración de nuestros coterráneos al extranjero y las remesas enviadas por ellos alcanzan el tercer rubro de ingresos del país el gobierno de lucio gutiérrez realmente con la promesa de campaña que contra la corrupción sin embargo durante este gobierno fue observado por todos los ecuatorianos el no respeto al nepotismo que alcanza límites exagerados la intervención de la corte suprema de justicia fue reemplazada arbitrariamente a sus magistrados se declara crítico el lucio gutiérrez al fondo monetario sin embargo luego va y alcanza varios créditos de este de este organismo internacional fue derrocado asimismo por el movimiento ciudadano de los forajidos el gobierno de alfredo palacio asume el poder con la idea de refundar el país llevó adelante negociaciones con estados unidos para la firma del tratado de libre comercio bajo estándares de soberanía y también envió una reforma legal al congreso para integrar la corte suprema de justicia que luego él mismo la denomina la corte ideal detuvo el proyecto del plan colombia es lo recordamos todos los ecuatorianos para realmente conservar la paz con nuestro vecino país y fortalece las relaciones sur sur con viajes a suyos a nigeria y de su canciller a la india que por primera vez se daban estos encuentros a nivel de otros continentes este periodo también lo remarcamos con ciertos aspectos muy relevantes en una visión general hay rupturas del poder constitucional crisis de la partidocracia fortalecimiento del populismo corrupción en las esferas gubernamentales bajos precios del barril de petróleo debilitan al presupuesto nacional incremento de la pobreza masiva y creciente inmigración al exterior a estados unidos y españa especialmente nosotros también conocemos que muchos artesanos emigraron a italia a inglaterra y otros países violación a la constitución por parte de los gobernantes pero también por parte del congreso incremento de la deuda externa y por ende incremento del desempleo muchísimas gracias en una próxima oportunidad analizaremos otros temas bien Gracias por ver el video